Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profe Pablo. Y antes de empezar nuestra lección, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en oración, vamos a juntar nuestras manitas y encerrar nuestros ojos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por un día más. Gracias porque tu misericordia y tu amor nos alcanzó. Te pedimos Señor que en este día no le falte a nadie de comer y que prepares nuestros corazones para la lección. En el nombre de Jesús, amén. En este día, nuestra lección se va a tratar sobre Abraham y Sara y el viaje que hicieron a una tierra extranjera. La lección se encuentra en Génesis 12, del 10 al 20. Voy a ir leyendo y les voy a ir explicando. Entonces, en ese momento, hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces, a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. En ese momento, Abraham tuvo miedo. Miedo de que le maten. ¿Por qué? Porque su esposa era muy linda, muy hermosa. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Abraham le convenció a Sara de mentir, diciendo que diga que ella era su hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron vacas, ovejas, esclavos, esclavas, asnos, asnas y camellos. Pero, por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el señor castigó al faraón y a su familia, enviando grandes claves. Entonces, el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus vivos. En esta lección nos habla sobre la mentira más que nada. Sobre que la mentira muchas veces trae castigo. La mentira es un pecado delante de Dios, chicos. Y a no desconfiar. No desconfiar de Dios. Él siempre va a estar apoyándonos, va a estar protegiéndonos como un padre. Él nos ama tanto, chicos. Que ama a vos. Me ama a mí. Y quiere que seamos obedientes. Quiere que no pequemos. Y no pecar implica no mentir. En este día voy a dejarles un trabajito para que hagan con la ayuda a sus padres. Nada más vamos a necesitar una hoja, una regla y tres colorcitos. En este caso yo usé marrón, negro y azul. Voy a mostrarles, voy a explicarles lo siguiente. Completa el espacio en blanco. Tenemos dos columnas. Columna A y columna B. La columna A está en las oraciones. Y en la columna B están los espacios. Están las opciones, las palabras. La primera oración dice Abraham viajó a... en busca de alimentos. Vamos a ver las opciones que tenemos. Y nos fijamos. Abraham viajó a Egipto. Abraham tuvo miedo, pues su mujer era hermosa. Y eso le ponía en peligro. Entonces decidió... ¿Qué decidió hacer Abraham? Decidió mentir. Vamos a ir escribiendo acá. La tercera oración dice... Abraham le dijo a Sara que dijera que era su... hermana. La cuarta oración dice... Abraham engañó al... al faraón. Y la quinta oración dice... Dios castigó la casa del faraón enviando plagas. Ese nada más es el trabajito que yo les voy a dejar. Pidan la ayuda a sus padres y así pueden... pueden hacer todo junto. Pero antes de que termine la lección, quiero dejarles un versículo para que puedan memorizar. Y se encuentra en Proverbios 3 al 5. 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Ánimo chicos, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Chau.